El homicidio del ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, colocó a la justicia en el ojo de la tormenta por sus falencias al momento de llevar adelante la investigación. Es que las declaraciones del gastronómico Luis Barranuevo indicando que a Rojitas lo mataron, cuando en la justicia se hablaba de muerte natural, sembró todo un marco de dudas que hasta la fecha siguen firmes. A esto se sumó el accionar del fiscal que entiende en la causa, Laureano Palacios, que necesitó de una segunda autopsia luego de los dichos de Barranuevo para confirmar que al ministro y referente gremial lo habían matado. Los errores en el procedimiento judicial fueron suficientes para que la oposición y la sociedad en general lanzara fuertes críticas al poder judicial que lo vincularon al gobierno en un sinnúmero de especulaciones políticas. Consciente del malestar creciente y las dudas, el fiscal general Alejandro Dayalasta decidió que a Palacios lo asistan Hugo Costilla y Alejandro Gober, dos funcionarios judiciales con mayor experiencia que el joven fiscal. A estas medidas se sumó la detención y posterior imputación de Silvina Nieva, quien trabajaba para Rojas y además supuestamente mantenía una relación de pareja con el funcionario. A la mujer se la acusa de homicidio doblemente calificado por el vínculo y la alevosía. Sin embargo, las medidas tomadas por la justicia para limpiar su imagen no consiguieron despejar dudas que impregnan el caso y propicien todo tipo de conjeturas. Como si esto no fuera poco, la familia del funcionario emitió un comunicado donde denunció impericia en el proceso judicial y además pidió que el caso no se politice. No nos dejen solos, aún queremos respuestas ante tanta oscuridad, plantearon. Toda esta situación de incertidumbre sumado a las quejas de la familia por la impericia judicial, acrecentan una única duda. Si la familia de un funcionario provincial piden que no los dejen solos, ¿qué puede esperar el ciudadano común de la justicia? ¡Gracias!